de la política estadounidense. Amigas y amigos, seguimos profundizando en materia de la política estadounidense. Son diversos los argumentos que vamos a ver a través de la opinión pública en cada uno de los medios de comunicación acá en esta gran nación, que van a servir como elementos para colocar la balanza en materia de los debates que tanto se van a desarrollar ante la campaña que lleva para definir cuál va a ser la próxima administración en la Casa Blanca a partir del próximo año, una vez que se sepan el resultado de las elecciones en noviembre de este 2024. Para hablar un poco sobre un elemento que es bastante perturbador en la actualidad, presentamos a nuestro siguiente invitado, Luis Fleschman, amigo de esta casa, él es internacionalista y analista político. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo para compartir con ustedes lo que puede ser una reflexión desde el punto de vista de la especialización, profesor, la criminalización hacia la imagen del inmigrante. Eso pareciera que puede llevar a polarizar a la opinión pública o ya lo está haciendo. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido, gracias, José, un placer que me diga lo aquí después de tanto tiempo. Primero te quería decir que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ya ese tipo de criminalización de la imagen del inmigrante ya comenzó ya en el año mil nueve, dos mil diecisiete, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hace ya ocho años cuando la primera vez que Trump aspiró a la presidencia. Si tú recuerdas, tenemos comentarios que el presidente, que el expresidente Trump hizo en su momento, por ejemplo, que los mexicanos son violadores, ¿verdad? En una forma así muy generalizada. Vimos como, por ejemplo, en el discurso a la nación, lo que llama State of the Union, él llegó a traer familias que fueron víctimas de inmigrantes ilegales. Se sabe que en inmigraciones masivas traen de todo, incluyendo algunos criminales. Pero decir que todos son criminales es un crimen en sí, porque incita a una parte de la población a atacar o antagonizar a otra parte de la población. Y recordemos, incluso durante las grandes, las masivas inmigraciones blancas, estoy hablando de fines del siglo diecinueve, principios del siglo veinte, también en esas inmigraciones vinieron grupos que eventualmente también formaron parte del crimen organizado. Y otro tipo de crimen también. O sea, generalizar de esa forma no tiene justificativo no histórico y no sociológico. A ver, profesor, quisiera entender un poco si este tipo de planteamientos nos lleva a ese escenario. Desde el punto de vista del activismo, ¿cuál debería ser entonces la reflexión? Profesor, porque también otro de los señalamientos hacia la actual administración es una política de fronteras abiertas, entendiendo incluso lo perjudicial que puede representar ante la gravedad que usted mismo nos acaba de mencionar. Y es la peligrosidad que existe, potencialmente hablando, de la filtración de agentes negativos que se puedan encontrar en estas migraciones masivas. Bueno, yo creo que el problema de la inmigración en la frontera sur es un problema aparte. No hay ningún país en el mundo que tenga fronteras abiertas. Y por la misma razón es lógico de que haya oposición en Estados Unidos a tener fronteras abiertas. Eso es muy claro. Por otro lado, habría que pasar una ley de cómo redefinir el tema del asilo, ¿verdad? Que es algo que en realidad fue negociado hace un par de meses entre demócratas y republicanos en el Senado y habían llegado a cierto acuerdo que al final fue vetado por las necesidades electorales de Donald Trump y porque aparentemente la Cámara Baja no lo iba a apoyar. Creo que el tema de la seguridad, como tú dijiste, no es solamente el que se filtre en criminales, porque a veces uno no tiene ni cómo saber si esa persona es criminal, pero puede haber incluso filtraciones de terroristas también. O sea, esto requiere realmente una filtración muy, muy calculada, tiene que haber muy, tiene que ser muy minuciosa, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la seguridad del Estado, tiene que ver con el control de fronteras y no necesariamente tiene que ver con discriminación, ¿verdad? Porque a la larga reconozcamos que nosotros necesitamos hoy en día de cierto nivel de inmigración, ¿verdad? Cierta cantidad de inmigrantes necesitamos porque en este momento hace falta cierta mano de obra que los inmigrantes pueden suplir en este momento. Pero no quiere decir eso que haya inmigración ilimitada y no quiere decir eso que se abuse el concepto o la provisión del asilo político, porque no todos son perseguidos políticamente. Sí. Sí vienen de países caóticos, sí vienen de países peligrosos, o sea, recordemos a alguien que viene de México, de América Central, está a merced de carteles de la droga, de criminales, de pandillas, pero eso tiene que ser considerado en cierta forma, no necesariamente eso cae bajo la categoría de asilo político. Profesor, tenemos que hacer una muy breve pausa, le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes y continuamos con esta entrevista que tenemos por la vía digital con Luis Fleschman, él es internacionalista y también es experto en el análisis político, sobre todo en este año que es tan efervescente por la cercanía de las elecciones, elecciones generales, muchos comicios acá en Estados Unidos, ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!